hola qué tal amigos muy buenas tardes nosotros somos sus amigos de gong o el día de hoy les voy a mostrar de día el pedacito del puente donde este aquí la gente cuenta que se llama el puente del diablo aproximadamente lleva varios años esta leyenda podría decir que es el puente se aparecía cuando pasaba el tren un charro vestido este vestido de negro completamente por ese motivo le dieron este apodo a este puente se llama el puente del diablo nos encontramos ahorita aquí pasando la porque hay un poquito de agua vamos a seguir caminando para ver si podemos llegar al puente como pueden ver ahí es hay unas cuantas varitas por aquí a ver si podemos llegar allí hay uñas de gato pueden ver puede ver a ver si podemos lograr enfocar el puente no estoy tan grande no estoy tan grande voy al alrededor de la barranca nada más que le voy dando vuelta porque pues no podemos este lograr bajar lo que es la vía no como se pueden dar cuenta y se los estoy mostrando esto es lo que es la vía aquí está el puente que pues mucha gente comenta que es se llama el puente del diablo podemos ver no podemos bajar pero aquí está el puente esto sería de día la leyenda la leyenda aquí cuenta que este pues aquí el tren se volteaba varias veces por ese motivo les digo la el puente de por ese motivo le sugirieron llamar el puente del diablo realmente este pues no sabemos cual sea la leyenda verdadera así que pues también pueden ocupar estos lugares para la brujería nos encontramos del otro lado ahorita a ver si se los podemos mostrar pero de frente vamos subiendo la vía como se pueden dar cuenta esta es la vía este camino te lleva a Bentoquipa y aquí nosotros nos encontramos lo que es en la presa de aquel lado está la presa que hicieron aquí los ejidatarios y pues aquí está el puente este sería el puente estoy arriba de lo que sería el puente como pueden ver si está el cuadrito pero pues aquí no puedo muy bajar pueden darse cuenta acaba de pasar una camioneta si este pues este es el verdadero puente del diablo que se los estoy mostrando de día como se pueden dar cuenta allá está mi moto y ahorita viene otra moto eso es todo amigos espero les guste este video y suscribanse a nuestro canal suscríbanse denle like y si les gusta que sigamos haciendo contenido de esta de estas exploraciones pues como les dije en el video anterior vamos a estar recorriendo lugares de Santiago Tulantepec pues apóyenos denos un like y compartan este video se despide su servidor Luis Ramírez Álvarez hasta el próximo video chau 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 chau